Vamos a hacer una pasta al horno, nuestros ingredientes son mantequilla, 4 huevos, queso rallado, es queso Oaxaca y queso... Y la pasta que ya está cocida, la vamos a poner, vamos a poner la pasta acá. Esto se puede hacer con la pasta que tengan, incluso con pasta corta, queda muy bien. Le vamos a ir poniendo la mitad de queso panela, para ir viendo cuánto va necesitando de queso, si se necesita más, le agregamos más. Lo vamos a revolver. Le vamos a poner los 4 huevos que ya tenemos aquí. Le vamos a poner 2 cucharadas de crema, la crema que tengan. Lo seguimos revolviendo. Le vamos a poner un poquito de mantequilla, son como 2 cucharadas. Lo vamos a poner en cuadritos, tratando de que le quede bien a toda la pasta. Aquí ya tenemos, aquí lo vamos a poner, lo vamos a engrasar bien, para que no se nos pegue. Ahora vamos a poner la pasta aquí. El queso que nos quedó se lo vamos a poner encima. Así queda, lo ponemos en el horno, hasta que esté doradito. La tapamos y la metemos al horno. Yo la dejo como 30 minutos, pero cuando ya lleve 10 en el horno le quitan el papel para que se dore. Ya quedó la pasta. Ahora la vamos a partir. Nosotros lo vamos a acompañar con un poco de yogur natural, sin azúcar. Así queda. No. 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 No.